Bueno, primero mis conclusiones, contento de que se tiene el respaldo de la ciudadanía, una vez que de fuentes claras de la municipalidad y nosotros como autoridades, sale y se les informa, ellos no han tenido conocimiento, primero, de todas las obras que estamos haciendo este año, segundo, de las obras para el 2021, ahora se enteran que el 2021 con financiamiento del Estado vamos a hacer el mercado del cantón, entonces la gente se quedó conforme y contenta porque no están arando en el río, sino están viendo obras concretas, y les digo, miren, le acababa igual de explicar al señor presidente del barrio El Camal, del doctor Jaime Corrales, me decía que tenemos aquí tierreros, le digo, pero mire, si hasta le vamos a sacar esa piedra fea que tiene ahí al frente de su cubierta, que lo hicieron, y vamos a adoquinar toda esa parte hasta el sector, casi vamos a llegar al ejido comunal, pero vamos a hacerlo poco a poco, el presupuesto no tenemos, que digamos, millones enteros, pero tenemos que ajustarnos lo más que podamos, y entonces una vez que le dije, ya se va a construir, mire, ya está construyendo ahorita en Uñón Narváez, ya en dos semanas empezaremos a construir lo que es el barrio El Camal, Manuel Salguero, y también en dos semanas empezaremos a construir detrás del Camal Tecnológico, entonces toda esa información la ciudadanía no sabía, no tenía conocimiento, entonces eso es lo que también ya voy a pedir a comunicación que socialicen, socialicen eso, tenemos que socializar, porque mucha gente desconoce de todas las obras que estamos haciendo, y no es poco, si son bastantes, y aunque con el poco presupuesto que se tiene, se está haciendo, y se está haciendo bastante, la gente fue conforme, hemos dicho que para el próximo año tenemos un millón doscientos mil dólares, no tenemos más, y eso tenemos que distribuir, no tenemos más, eso es para obra, un millón doscientos mil dólares, y así está distribuido, pero con el préstamo del Estado vamos a hacerlo el mercado, y las obras magnas que están listas para el Cantón Saxil 2021, entonces quedarme conforme de que no fue una reunión en vano, no hemos cerrado en el mar como digo, pero sí veo que la ciudadanía todavía confía, y tiene ese voto de confianza que ellos me depositaron, lo mantenemos y lo mantengo, y voy a seguirlo manteniendo, y tampoco les defraudaré, porque esas aspiraciones de ellos, de ver un mercado, de ver muchas cosas en el Cantón, lo que hoy les manifesté, eso es lo que quieren, y eso es lo que les estoy plasmando, como les dijo, no tenían, tenían el desconocimiento de todas las obras que estamos ejecutando, pero lo vamos a hacer, y eso le iremos haciendo. Fue un momento adecuado para también clarificar, había un rubro que se estaba tergiversando, cuatrocientos mil dólares que había costado el PDIOT, y esa situación se desmintió. Sí, justamente nos dicen que hay un rubro para, que hemos contratado en cuatrocientos mil dólares, jamás vamos a pagar tantísimo por un PDIOT, eso que sí se nos incrementó un poquito por esto de los PUCs, que es el plan urbanístico que se adjuntó al PDIOT, que se nos subió los precios de ahí, no tenemos absolutamente nada más en contra, lo que les había dicho, si hay un rubro de cuatrocientos mil dólares, pero no es el PDIOT, si no es la actualización catastral, pero que tampoco lo hice yo, si no es del año dos mil dieciocho, que fueron, hicieron las contrataciones, y yo lo único que hice, darle seguimiento debido, nada más. Entonces eso sí aclaró, incluso aclaramos, porque manifestaban que decían que hay noventa mil dólares para vehículos, les dije que esos noventa mil dólares estaba destinado para un recolector de basura, pero no estaba tal vez para vehículos para el alcalde, por eso es que les dije de que, ¿en qué vehículo ando yo? Yo no necesito cualquier cosa para poderme trasladar. Últimamente en esto de la pandemia incluso he estado andando en mi propio vehículo, que me he trasladado a cualquier lado en mi propio vehículo y no pasa absolutamente nada. Pero aquí viene, me nace este interrogante, ¿de dónde salen esas cifras? ¿Quiénes les proporcionan? ¿O por qué se malinterpreta? Porque si en todo caso a usted a mí me pasa el borrador del presupuesto, entiendo que ahí está desglosado y ahí está indicando para qué son los valores, y tal vez es una tergiversación. Ese es el gran inconveniente, como le dije, para eso era esta reunión, esta asamblea, dar a conocer de que tal vez quisieron dar una mala información, más que todo a la ciudadanía, y la ciudadanía también ha estado molesta, porque han manifestado que ya eso es el presupuesto. Entonces, si no fue así, ahora que les doy a conocer cuál es el presupuesto, ellos fueron contentos y conformes. ¿Cómo tiene que ser? Y no fue como la asamblea que hubo en el sindicato, no hubo tanta gente, ahora me sorprendió, porque estaban la mayor parte de presidentes de las comunidades, incluso estaba la organización Jatarisum. Me siento contento porque la organización Jatarisum me felicitó de la forma que estamos administrando y nos están dando el apoyo para seguir trabajando. Sin embargo, parece que es la vicepresidenta de Participación Ciudadana, dice que dijo, expresó, que hace un llamado de atención al tema de sus asesores para capaz no hacer que usted se equivoque. Lamentablemente, mire, nosotros hemos ido cumpliendo con las fechas estipuladas por esto de la pandemia, que no se pudo hacer reuniones masivas, sino que a veces yo veo que sí tienen algún resentimiento al saber de que los directores no son de aquí, solo un director que ya es de aquí, porque es casada con Nasaquísilense, es de aquí el director de obras públicas, pero el resto de compañeros directores son de aquí, vecinos de aquí, de la Tacunga, no son de otro lado, solo un director que es de aquí. ¿Pero por qué no dar cabida justamente a esta parte? Porque recuerdo que en campaña y al inicio ya de su administración dijo que se dará prioridad a la gente de Saquísil y de pronto por ahí también viene esta situación de ellos. Mire, hemos dado prioridad, pero mire, en el momento oportuno muchos profesionales han estado al frente, al frente, y discúlpeme, ya revisé, tenemos un monumento, Elefante Blanco, que tenemos un centro comercial que se hizo, ya veo quién ha estado firmado sus estudios, y chuta, me duele decir que es un profesional de aquí y que tanto dice, y todavía está en participación ciudadana, es lo único. ¿Usted me está diciendo tantas cuestiones, diga el grano ya, es Javier Zapata? Mire, es que, y reclaman tanto, y por qué en el momento cuando ellos estuvieron, firman los estudios y todo eso, entonces, ¿y qué hablamos? Si están las firmas de ellos ahí, entonces, es lamentable decir de que, déjenos trabajar, lo único que les pido, déjenos trabajar, si tienen, pero déjenos sugerencias constructivas, sugerencias que en realidad sea el realce del Cantón Sacicile, yo sé que tenemos que enmarcarnos bien en la ley, y estamos enmarcándonos en la ley, pero yo pienso de que ellos quieren ser que sea perfecto, y jamás nadie va a ser perfecto, siempre vamos a tener por ahí un error, o tal vez se nos va a pasar una fecha, pero de ahí ya no podemos hacer más, las ocupaciones son grandes, no estamos solo técnicamente a hacer el presupuesto participativo, y se acabó, no, tenemos muchas cosas más que hacer, y sí es lamentable decir, por eso, hoy me siento conforme, me siento tranquilo, las personas que tal vez vinieron a demostrar lo contrario, se fueron, creo que, ¿qué les diría la palabra correcta?, se fueron, también conformes, conformes de escuchar de que, no lo digo yo, sino la ciudadanía, para dos personas que malinterpretan, sacan informaciones erróneas, que no son, y después van, y siguen envenenando a la gente del Cantón Saquisilín, y lo único que les voy a pedir a los saquisilenses, no se dejen llenar de ese veneno feo, que tienen muchas personas, no sé si es que es resentimiento político, o es resentimiento laboral, o porque no tuvieron la oportunidad, tarima política, también puede hacer, pero al paso que veo, y quieren hacer su tarima política, yo le veo negro, con todo respeto le veo negro, porque no tienen el respaldo de toda la ciudadanía, aquí estuvieron la gente, aquí estuvieron los presidentes, estuvieron bastante gente, entonces, de ver esa situación, y que quieran pensar en una tarima política, yo le veo negro, con todo respeto, y que en vez de que tengan ese mal corazón, y ese odio, den sugerencias buenas, y salgamos en adelante, todo el Cantón Saquisilín, porque yo no voy a salir en adelante, sino el Cantón Saquisilín, es el que va a ganar. ¡Suscríbete al canal!